El juez de distrito, Drew Tipton, asegurando que un irreparable daño se registraría en Texas si no se otorga una extensión previo a la toma de una decisión final, concedió la solicitud del Estado de Texas de prorrogar por 14 días hasta el 23 de febrero el bloqueo de la moratoria de deportaciones decretada por el presidente Biden. El fin es que los argumentos de las partes puedan ser completos. Quiere decir que dentro de los próximos 10 días o 15 días durante la extensión, ICE va a poder continuar con las deportaciones como las ha tenido programadas. Estas personas que ya tenían una orden final pueden ser removidas dentro de los plazos y términos y dentro del proceso inicial al que fueron sujetos. Por su parte, la administración que expresó su desacuerdo ante la solicitud de los demandantes sigue avanzando en pro de modificaciones de las políticas migratorias, como expresó la vocera de la Casa Blanca, Jem Saki. La prioridad para la aplicación de las leyes de inmigración estarán aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional, por supuesto, una amenaza para la seguridad pública y en los recién llegados. Nadie está diciendo que los DUIs o agresiones son comportamientos aceptados y los arrestados por tal actividad deben ser juzgados y sentenciados según corresponda por las autoridades locales. Bernal explica que el propósito es que haya procesos más humanos. Destaca además que la moratoria no se aplicaría a los recién llegados y que aunque los casos son independientes, podría haber opciones de reunificación pese a que se ejecute una deportación. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.